¿Qué tal amigos de Oscorp TV? Por cuarta ocasión estamos en la casa de la señora Lupita, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien Oscar, gracias. Qué bueno, bueno, nos hizo la invitación, otro año más, a apreciar el nacimiento que cada año ella está formando de una manera increíble porque son piezas muy pequeñas, muy grandes, tiene un poco de todo, ¿verdad? Así es, hay poquito de todo y tenemos novedades este año como un puesto de flores, el puesto del pescado, del pescador que tiene ahí sus pesas, sus pescadas y tenemos también otro puesto de frutas, hay varias cosas nuevas. Ahorita vamos a ver las primeras novedades y vamos a ver cómo fue que acomodó en este año, en esta ocasión, el nacimiento y bueno, algún deseo de año nuevo para toda la gente, que ya es muchísima gente, Alemania, Francia, Italia, que han visto los videos pasados. Sí, no, pues agradecerles a ustedes de Oscar porque cada año están siguiendo mi nacimiento y muy contenta de presentárselos nuevamente. Sí, cada vez ya se está haciendo pues mundial porque están viendo gente de todos lados. Así es. Y están comentando que es una bonita tradición y que aparte este nacimiento que hace la señora Lupita es bien hecho y con dedicación. Así es, con todo cariño para ustedes. Así que los dejamos con el nacimiento de este año. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.